En cumplimiento del punto cuarto del acuerdo aprobado para normar estas comparecencias, tenemos una intervención inicial del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, hasta por un tiempo de 15 minutos. Señor Secretario, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Aprovecho para saludarle al señor Senador Raúl Cervantes Andrade. Señores coordinadores de los grupos parlamentarios, señoras y señores senadores, en apego al mandato constitucional y a la convocatoria de esta honorable Cámara de Senadores, acudo para informar sobre el Estado que guarda la política interior, que da cuenta en el primer informe de gobierno del Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. México avanza en un proceso de transformación profunda, en un contexto de pluralidad, con la convicción de que sólo con acuerdos es posible impulsar cambios en beneficio de la gente. Por ello, en el Gobierno de la República privilegiamos la política para conciencia conciliar los intereses que refuercen la gobernabilidad del país. Una democracia robusta y madura supone la participación activa, no sólo del Gobierno, sino de las oposiciones tanto en el debate político como en la acción colectiva. La puntual rendición de cuentas ha sido una actitud permanente que se ha aprobado en la práctica. Así lo ha hecho el Presidente Enrique Peña Nieto y su Gobierno. La relación del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión se basa en la más rigurosa observancia y respeto a la división de poderes. Estamos inmersos en una ruta de reformas. En cada una de las reformas emprendidas se escucharán las distintas voces y se ponderarán razones. Este Gobierno actúa sin dogmas ni voluntarismos. Hay flexibilidad, tiempos de reflexión y espacios pertinentes y oportunos para adoptar decisiones con el debido fundamento y con un amplio respaldo social. Uno de los ejes fundamentales de la política interior que me ha instruido el Presidente de la República es el de procurar en todo momento la reconciliación de todos los mexicanos y la reconstrucción del tejido social. Nos alejamos de promover divisiones y en conos, ofreciendo en todo momento razones y cancelamos el camino de la descalificación política o social de las personas. Seguiremos llamando al diálogo y al debate responsable. Eso es lo que le sirve a México. Le sirve la participación de todos. Es además lo que demandan los mexicanos. Lograr acuerdos implica proponer, no imponer. Lograr la unidad no significa que tengamos las mismas ideas, significa que perseguimos los mismos fines. Por ello, seguiremos alentando la vigencia del Pacto por México, porque con sus acuerdos ha sido sin lugar a dudas un instrumento que ha permitido recobrar el valor de la política y que la sociedad observa con la esperanza de que el presente y el futuro puedan ser mejores para ellos y sus familias. Y porque además en la comunidad internacional, hoy ávida de acuerdos, se ve a México como un país que se está transformando para no quedar rezagado de las oportunidades globales. Estamos construyendo los acuerdos en lo federal y en lo local. Hemos convocado a los gobiernos estatales y del Distrito Federal y lo hacemos directo a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores y de la Conferencia Permanente de Congresos Locales. También lo hacemos con los municipios mediante su Conferencia Nacional. Y por supuesto merece destacar la participación de la sociedad, con quienes tenemos un diálogo permanente a través de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, para construir diferentes políticas públicas en temas como derechos humanos, prevención de la violencia, migración, seguridad pública, incluso de comunicación. En suma, la decisión es construir con todos un mejor porvenir para todos. Sabemos que lograr esa transformación no será fácil, nunca lo ha sido, porque cuando el objetivo es beneficiar a la mayoría, se tocan intereses y se afectan privilegios. La decisión del Presidente está por encima de cuidados personales o de imagen pública, de cálculos basados en encuestas. Está pensada en lo que necesita, en lo que se necesita para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Ante las expresiones de inconformidad, siempre, como hasta ahora, convocaremos al diálogo. Siempre sus voces serán escuchadas. No caeremos en las provocaciones que buscan la confrontación y la división de los mexicanos. Pero también afirmo que garantizaremos que no se vulneren los derechos de las mayorías. La política pública en materia de seguridad está basada en la corresponsabilidad entre poderes y órdenes de gobierno y tiene como objetivo combatir la delincuencia y reducir la violencia. Con los gobernadores y el jefe de gobierno se acordó impulsar la coordinación, la inteligencia, la profesionalización, evaluación y depuración de los cuerpos policíacos, así como una justicia penal eficaz y la protección de los derechos humanos como instrumentos fundamentales de esta estrategia. Para este efecto, se dividió el país en cinco regiones. Hasta el 30 de agosto celebramos 21 reuniones regionales y cinco especiales entre el Gabinete de Seguridad y los gobernadores. Además, en el mismo sentido, los gobernadores como el jefe de gobierno realizan en sus estados las propias reuniones de coordinación. Para fortalecer la coordinación táctica a nivel local y regional, se avanza en la conformación de un mando único policial, en la construcción de protocolos de actuación, acción y prevención homologados. Es importante reafirmar que para volver a presentar una iniciativa de mando único ante esta representación popular, sólo se hará si se construyen los consensos suficientes para su procesamiento. Cabe señalar que a la fecha, en 24 estados de la República se han firmado convenios con este propósito. Prevenir socialmente la delincuencia es para este gobierno una prioridad, por lo que estamos implementando en más de mil polígonos, es decir, en barrios, colonias y comunidades, de 57 demarcaciones prioritarias, el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que parte de la premisa que la construcción de la paz requiere de una política de carácter social amplio y estrategias múltiples. Les informo que la determinación de estas demarcaciones se basó en dos criterios. Uno, exclusivamente técnico, con indicadores técnicos como índices delictivos y factores de riesgo. Y dos, el de reconocimiento a resultados, es decir, los que tienen los mejores resultados en materia de seguridad. La determinación de este programa se basó en un análisis de las mejores prácticas a nivel internacional y particularmente de las experiencias exitosas en nuestro país. En conjunto, las nueve secretarías que conformamos la Comisión Intersecretarial estamos invirtiendo 118 mil millones de pesos en la implementación de más de 90 programas municipales a lo largo del territorio nacional. Hemos intensificado de manera estratégica la vigilancia de la Policía Federal en la red carretera del país. Con el programa Cuadrantes Carreteros, desde el 29 de abril de 2013, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, se determinaron 136 tramos carreteros con el objetivo de reducir la incidencia delictiva y prevenir los accidentes. Ya tenemos resultados. En la implementación de este programa, entre marzo y julio de este año, se registró una disminución de 19% en la incidencia de delitos y disminuyó la sinistralidad en carreteras en un 15%. Desde el inicio de este gobierno, nos comprometimos con la presentación de información periódica en materia de seguridad. Y tal como lo ofreció el Presidente de la República, convocamos a organizaciones de la sociedad civil, académicos y medios de comunicación para revisar permanentemente los indicadores y las metodologías utilizadas para integrar los índices delictivos. Esta información es pública. Aprovecho para reiterar la invitación a los legisladores para que conozcan, si así lo desean, y además, si también lo desean, participen en el grupo de trabajo que para este efecto se integró. Señalo que entre diciembre del 2012 y agosto de este año, hay tendencias positivas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Tenemos una disminución del 16% en homicidios dolosos, respecto al robo, una baja del 5% y una disminución del 9% en el robo de vehículos con violencia. En cuanto a homicidios vinculados a delitos federales, entre diciembre del 2012 a septiembre del 2013, en comparación al mismo periodo del año anterior, estos se redujeron un 26%. Señoras legisladores, como lo dije con anterioridad, el compromiso en materia de seguridad corresponde a todos. En este gobierno asumimos nuestra responsabilidad en lo que corresponde a la competencia federal y lo que es de competencia local. Reitero, lo hacemos de manera coordinada y lo hacemos así porque a la ciudadanía tampoco le interesa a quien le corresponde dotarle de seguridad. Lo que le interesa es que ésta se dé. Por eso actuamos de esta manera y lo seguiremos haciendo. Reitero, no nos deslindamos ni buscamos a quien trasladarle la responsabilidad. Asumimos esta, la responsabilidad, de manera compartida porque es la única forma y manera de dar resultados. Para ello, se diseñaron cinco centros regionales de información e inteligencia a los que por primera vez tendrán acceso a las fuerzas de seguridad locales. Dos de ellos ya están en operación. Estos centros nos han aportado ya productos con los que a la fecha se ha logrado avanzar en el conocimiento de las estructuras y la captura de importantes operadores de la delincuencia organizada. Destaco que a esta fecha, de los 122 objetivos definidos como prioritarios, se han detenido a 58 y 9 han sido abatidos. Además de haber disminuido sus capacidades de operación y logística. La desarticulación de estas bandas es un factor que traslada la conducta criminal hacia otras actividades ilícitas. Para lo cual, en acuerdo con los gobernadores y el jefe de gobierno, estamos en la implementación y fortalecimiento de unidades especializadas en secuestro que permitan mejores resultados. En otro tema, quiero referir que ante una delincuencia global que no reconoce fronteras, intensificamos la cooperación y el diálogo ordenado con otras naciones para agilizar el intercambio de información con resultados positivos para México y otras naciones. Tenemos un compromiso claro en los derechos humanos. Los promovemos, garantizamos y protegemos, apegados a una visión de independencia, universalidad, indivisibilidad y progresividad. La defensa de las libertades básicas del hombre no son una concesión, sino un compromiso irrenunciable, pues sienta las bases para la consolidación de una sociedad democrática en la que todas las personas puedan ejercer y exigir plenamente sus derechos. Avanzamos en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como las sentencias emitidas por organismos internacionales que estaban pendientes de años anteriores. La estructura y distribución de la población es un fenómeno dinámico que toma forma a partir de la fecundidad, la mortandad y la migración, que requerimos atender para mitigar factores demográficos que acentúan desigualdades. La política migratoria de este gobierno busca flujos migratorios ordenados y salvaguardar los derechos de los migrantes a través del programa de reparación. Hemos definido protocolos que generen mejores condiciones de seguridad para recibir a nuestros con nacionales en 21 puntos fronterizos en el norte de la República. Derivado del impacto de los flujos migratorios que se internan por la frontera sur de México, hemos definido un programa integral que nos permita tener información sobre quienes ingresan a nuestro país por esta región y proteger su integridad y derechos humanos. En esta materia, les informo que estamos en un proceso de depuración del Instituto Nacional de Migración que permitirá mayor eficiencia, combate a la corrupción y respeto a los derechos humanos. El territorio mexicano, en otro tema, está expuesto a muchas y diversas vulnerabilidades que ponen en riesgo a la población. Además, en todo el mundo, los impactos de la naturaleza son cada vez mayores. En este sentido, hemos avanzado en nuestro sistema de protección civil. Sin embargo, el importante número de fenómenos meteorológicos al que ha sido expuesto el país recientemente, nos han dejado claro que todavía necesitamos fortalecer los mecanismos de prevención y mitigación de riesgos a través del redireccionamiento de la política de protección civil que inició en el mes de mayo. Hemos asumido el compromiso de acelerar los trabajos para la integración del Atlas Nacional de Riesgos que contemplará toda la información de todos los estados y municipios en un solo documento. Además, el presidente ha instruido para que se conforme un solo plan de atención a emergencias que incluya a todas las instituciones y dependencias, ya que hoy cada una de ellas cuentan con sus propios mecanismos de auxilio. Señoras y señores senadores, esta comparecencia la asumo como una oportunidad para dialogar y fortalecer la relación entre poderes. Expreso, yo reitero, el tener siempre la voluntad y disposición para el encuentro que nos permita en un marco de respeto el ejercicio de la buena política, la que construye, la que hace, la que realiza y la que da resultados. Estoy a sus órdenes, señoras y señores senadores. Gracias, secretario. Gracias. Gracias.